¡Feliz cumpleaños! Te saluda Liz López y yo no te puedo dejar de preguntar ¿Cómo has visto a Luis Miguel ahora que salió a saludar? Si ya tuviste oportunidad de ir al concierto, la verdad es que... No, he tenido oportunidad, voy la próxima semana. Bueno, pues yo, ¿qué te puedo decir de Luis Miguel? Creo que está muy guapo, está con todas las ganas de hacer las cosas, cantando lindo y echando... Yo lo veo en los conciertos, bueno, ahí con todo el ímpetu como siempre y espero ver a un Luis Miguel ahora que vaya al concierto pues con toda la emoción como todo el público que está yendo. Prométenos muchas historias de cuando estés ahí porque yo creo que sí te va a reconocer en cuanto te vea. Pues mira, no soy de las que voy muy cerquita porque voy a un palco, tú sabes muy bien que este lugar tiene palcos muy bonitos. Los palquitos, sí. Sí, pero si puedo me bajo corriendo y a ver si me dejan acercar. Ándale. Estaría genial, estaría genial. Estaría padrísimo, ¿eh? Estaría padrísimo. Que te dieran tu beso. Ay, sí, imagínate. Pero creo que pusieron ahí como que entre el escenario y la primera fila hay como botinas y hay una distancia. Pero bueno, el chiste es ir a verlo, no me quiero perder la oportunidad y finalmente tengo la oportunidad de ir a verlo y voy a disfrutar mucho. Ay, qué padre. Oye, Erika, pues te agradezco mucho que te hayas conectado con nosotros. Te mando muchos besos, que sea esta Vuelta al Sol de puras cosas maravillosas para ti. Muchas gracias, Maxine querida, te mando un fuerte abrazo. Gracias, igualmente, que te vaya bonito. Feliz cumple, bye. Bye, bye. Es Erika Buenfil, hoy cumpleaños. La eterna exnovia de Luis Miguel. Siempre le preguntan por Luis Miguel. Ya la vez pasada dijo, ya, chole, ya no me pregunten. Pero yo y la próxima semana voy a ir a buscarla y a preguntarle porque la otra semana va al concierto, quiero saber, porque luego a Luis Miguel le enteran, está aquí tal, está aquí tal. Y pues a lo mejor no es una, no va a ser su novio otra vez, ¿verdad? O quién sabe. Él anda con la... Con Paloma. Pero evidentemente yo creo que tiene un recuerdo especial por ella. Porque imagínate todo lo que vivió en su juventud, todo lo que vivió cuando... Ah, yo creo que sí. Eran novios. Pregúntan a Vicky López que le agarraron un pie para que no brincara al escenario. No, Vicky López la tenían encadenada para que no se subiera. Sí. Pero la volteó a ver y la saludó. O sea, sí del escenario alcanzan a ver quién está sentado en las primeras filas. Pues a veces, porque luego la luz tampoco los deja. Pero bueno, y si le dicen ahí está fulana y fulana. Si va Lucia Méndez que lleva sus propias luces, yo creo que sí la volteó. Pero en la arena sí se ve, yo estaba en el escenario de la arena y sí se ve como unas 10 filas. Sí, ¿verdad que sí? Las primeras 10 filas. Sobre todo cuando pasan las luces, sí alcanzas a ver quién está ahí. No vendo del fondo, pero las primeras 10 filas sí se ven. Ajá.